¡Hola! Mi nombre es Druxila Divine, Carter, Sister. Si ves correctamente, Druxila Divine, Carter, para la gente que todavía está en capítulo 1 de Educación Continua y no sabe cómo puñetas se escribe mi nombre. Ahí lo tenemos. T-Spring.com slash store slash Druxila. Ahí consigues toda la mercancía de Titi y Druxila. Tú consigues ahí todo, las tacitas, las camisas, pero entra, entra para que compres la mercancía de Druxila y tengas cositas bien personales como condones, popel, todas esas cosas, pasto, todas esas cosas tú las puedes comprar ahí. Y sabes que te puedes suscribir a mi canal, Druxila Divine, Carter. Y sabes que esto se graba en GW5 Studio, aquí en la Avenida Kennedy, en San Juan, Puerto Rico. Para la gente que está en Estados Unidos, quiere venir a Puerto Rico, quiere hacer algo diferente, quiere grabar, hacer fotos, tener su podcast, hacer películas porno, lo que usted quiera. Aquí tenemos un network por completo. Llámate a Gaby, al número que esté en pantalla, para que te dé los precios. Mira, aquí todos los artistas o todas las figuras que vienen y se sientan, no solamente conmigo, con otros compañeros la pasan brutal y quedan en shock porque la iluminación de aquí está brutal. Yo tengo una alergia hoy espectacular para variar. Si alguien de los que está mirándome puede decirme algún polvo para sellarme que no me dé alergia, se votarían porque todos estos polvos que son espectaculares y no son los polvos mágicos de Acción Pase, son los polvos bien brutales y me dan alergia porque tienen fragancia. ¿Qué se me queda? ¡Ah! Que si, que si te gusta lo que yo estoy diciendo, te encanta el vacilón, ¿sabes? Aquí tenemos Super Chat y Super Sticker. Así que si tú te quieres poner pálido o pálida con la titidruxi, aquí abajo los vas a ver, puedes mandar tus 10 pesitos, tus 20 pesitos. No importa que seamos figuras públicas. O sea, tú me conoces, tú sabes que yo soy de las figuras públicas que somos. Mira, underground somos calle. Tu dinero es bienvenido. A mí me encanta. Yo no estoy trepada en eso. Ay, Dios mío que ya es Glenn Close. No, yo no estoy en esa pendeja. Al igual que tú, tengo deuda y tenemos que pagar seguro social y Hacienda nos está velando. Así que tú bótate y me das la mano con tu Super Chat y tu Super Sticker. Y ahora sí, estoy hoy bien contenta porque por fin se me da la oportunidad de poder tener a una excelente compañera. Hemos hecho varias cositas juntas. Hemos trabajado en los mismos canales y siempre la he admirado. Ella lo sabe. No se lo tengo que decir muchas veces porque cuando comenzamos en un espacio igual, yo se lo dejé saber y ella está aquí. se me dio, nos fuimos esta semana y yo le dije, perra, porque ella es perra, como la hace igual que yo. Le dije, tienes que venir y conmigo está la fabulosísima Natalia Lugo, bella. Nena, por fin. Ya era hora, me estoy muriendo la risa contigo aquí. Nena, estás más combinada con una papeleta. Mira, estás igualita que el set y todo. Tú sabes, traté de venir lo más Natalia Lugo posible. Tú usas, ahí te pusieron el Santos, ¿tú lo usas? Bueno, te voy a explicar. Lo que pasa es que yo estoy en una transición, eso es algo que vamos a estar hablando, del cambio de mi nombre, mi nueva entidad. Ah, ok. Mi nuevo nombre es Natalia Lugo Santos. Natalia. Sí. Perdón. Lugo Santos. Y Natalia Lugo pues es como que... Pero Natalia sí, sí, sigue o no. Natalia Lugo existe como una faceta de mi pasado. Ok. Que no tengo problemas. Pero en algún momento, pía papeles y todo, se va a cambiar. Bueno, eso lo estoy hablando en mi espíritu y con Dios, algunos de mis fanáticos me lo han pedido que lo haga para consolidar lo que significa. Sin embargo, pues no entiendo que sea tan prudente todavía porque puede ser como un nickname. Pues mira, ya que empezamos por ese tema, que ahí tienen en pantalla cómo la pueden conseguir por ahora, porque me imagino que en algún momento cambiará algo en las redes sociales. Entonces, qué bueno que tocamos ese tema, no era por donde yo quería empezar, pero porque yo soy muy simpática en mi vocablo y yo utilizo mucho, ya vi que como que tú hiciste un pare, la palabra bruja. Yo lo uso mucho como algo bonito. Es de que perra, pero bruja. Para mí bruja, para mí, para mí, para mí bruja es como, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Llegó Meryl Streep y yo, bruja, en el sentido de fabulosa, divina, exquisita, eres bruja. No sé si me estás entendiendo. Para mí la palabra bruja, yo la, ¿verdad? Quizás es que yo con la mente tan dañada como yo la tengo. Para mí, en ese sentido de, bueno, si estuviera de varón, mira cómo es la vida. Si estuviera de varón y veo a alguien y le digo bruja, ya la connotación cambia. Ya ahí veo maldad. Ahora, como estoy en characters, funny, y qué sé yo, es como que bruja. Es como que para la próxima tengo que hacer que me diga. Es como que tú haces eso. Es como que eres capaz de todo, pero en el buen sentido de la palabra. A la próxima me saco mi escoba. Exacto. No es como que tú y yo estemos hablando aparte y yo te diga. Porque yo estoy de varón y yo te diga. Aquella es bruja. Ya hay la connotación. Claro. Porque cuando entraste ahorita me dijiste, no, cancelado. Porque, ¿cómo tú ves la palabra? Bueno, es que. Bueno, quizás lo que tú estás experimentando. La definición de una bruja es una persona que practica arte oculta. Ok, ya. También practica ocultismo, divinismo, hechicería. Y pues yo no practico esas cosas. Claro. Y lo tomaste así, pero. Entonces, ¿cómo? No es que lo tomé así, pero pues quise de cierta manera también establecer mi frontera en cuanto a las palabras que permito que entren a mi espíritu. Ok, ok. Ya, oíste. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú verías? No, pero ya me dice bruja y va a ser ya. Ah, pero ok. Pero entonces, ahora mismo, tú que eres, tú que eres, tú que eres, tú que eres actriz. Gracias. Ok. Y yo te llamo para interpretar. Una bruja. ¿Lo hace o no? Claro. Sí, eso sería un trabajo. Ok. Eso sería un trabajo. Ah, ok. Pero entonces, teniendo conciencia de que esa bruja a lo mejor es para los niños, es algo funny. Es que el rol del actor es interpretar. Y no importa quién yo sea en mi carácter personal, porque cuando yo soy actriz, quien yo soy en mi esencia íntima no tiene nada que ver con el personaje que yo interpreto. Pero siendo una actriz, ¿tendrías parámetros a la hora de un texto muy fuerte? Bueno, no me he topado con esa experiencia aún, así que no te sé decir. Pero veremos. No sé. Yo tengo una mente y yo pienso que mi mente es bastante amplia. La pregunta que yo siempre le hago a todas las personas que vienen aquí que son actrices, que porque a mí me fascinan. Y voy a explicarles ahora, hoy voy a decir el por qué me fascinan tanto. Mira, llevo tres años con el podcast y nunca he dicho el por qué me encantan tanto las villanas. ¿Has interpretado villanas? A mí me gusta ser villana. Sí. Sí. Me tocó. La oportunidad de villana me la dio Molusco en alguna serie que él estaba trabajando para un programa que él tenía y me dio el rol de una villana. ¿Mala, mala? Sí, como que básicamente me aprovechaba de la vulnerabilidad de los hombres y ese tipo de cosas. Me gusta. Es como un contraste. Pero no una villana de asesinar, matar, o sea, quemar gente viva y que... Porque mira, tú conoces a... ¡Ay, Dios mío! Es que esos temas me gustan. Me gustan, me gustan. Mira, mira. ¡Ay, Dios mío! ¡Es interesante! Mi gran amiga, ay, se me olvida el nombre, ay, en la que me hizo... Mira, ya hizo el personaje de Ámbar en la novela Cristina Bazán en los 70. Espérate, Dios mío, ahí me fue. Ah, Gilda Haddock. Y Gilda, estamos hablando de un personaje de los 70, y Gilda mataba a la gente, obviamente la gente que descubría que ella era mala. Y entonces los mataba, los quemaba y coleccionaba las cenizas. Eso es ser... Sí, mala. Eso es un maquiavélico. Eso es perversa. Eso lo harías. Bueno, yo escribí una obra para tu sorpresa. Yo la vendí, la tiene un productor. Yo quisiera que la hiciéramos porque tiene potencial de ser también una serie de televisión, tiene potencial de ser muchas cosas. titulada Perversas, y habla de siete mujeres malas. O sea, yo tuve que entrar a la mente de siete mujeres perversas, y todas diferentes, porque no quería que tuvieran el mismo gimmick. Algunas eran asesinas. Bueno, todas eran asesinas, pero algunas de espíritus, algunas de mente, algunas de alma, algunas de personas, así como que tú sabes que era más complejo, creer siete personajes. ¿Tú eres qué? ¿Tú eres comediante, actriz, músico? O sea, cantautora, intérprete, directora, productora. ¿Cómo tú de verdad tú te defines? Bueno, realmente, luz. Yo soy quien tenga que ser. Ven, den a ve yo. Yo soy quien tenga que ser. De hecho, como actor, tú lo entiendes, yo me imagino. Claro. Porque eso es lo que tenemos que hacer, dejarnos servir a través de los dones que se nos han asignado. Y pues yo he tenido de tarea, y lo tomo bien a corazón, multiplicar mis dones. Como si Dios me da algo, y me gusta, y me apasiona. Yo me sumerjo. Borderline, mi papá dice que me adicto. Empecé a correr patineta hace poco, y era como, ¿por qué tú estás corriendo patineta a los 30 años? ¿Pero qué tienes? Gracias por entender. Pero cuando tú empiezas, cuando tú empiezas, todo el mundo te mira como esas cosas de chamaquitos, esas cosas que hacen los nenes, te ves machúa, todas estas cosas. Pero yo, como yo no dependo de lo que dice la gente, ni la opinión de los demás, yo vivo por mi propio criterio y por mi propia esencia, y por lo que Dios tenga para mí. Pues cuando yo descubrí ese talento, ese don, esa pasión, es más que un don, es una pasión. Porque uno se obsesiona, uno se vuelve como adicto a mejorar en este campo que se te ha dado la oportunidad de entrar. Y pues, como lo he hecho en todos los campos que se me han asignado, y lo hago con mucho respeto y mucha honra. Pero eso es bueno que lo digas, porque mira lo que te dice tu papi, y ahí tú te das cuenta, que verdad, no le estamos tirando la mano a tu papá, pero ahí tú te das cuenta que el ser humano está ya condicionado. O sea, es que porque te tienes que casar a tal edad, tienes que tener... Y eme aquí, tengo 32 años, no me he casado, no tengo hijos, estoy soltera hace mucho tiempo, y también eso es como un estigma. Pero igual me gusta, porque creo que parte de mi calling como persona, dentro de la luz que estoy llevando al mundo, es romper el marco, es romper esas fronteras y esas cosas que limitan al ser humano a su potencial máximo. Lo que pasa es que estás experimentando algo que no todo el mundo lo experimenta, la gente se niega, y si usted lo experimentara, porque ella y yo no lo hemos tocado, lo vamos a tocar ahora, eso se llama amor propio. ¡Ay, Steve! Entonces no todo el mundo tiene amor propio, por eso a veces yo veo los periódicos, que mató, que asesinó, que mató eso, y esta gente no tiene amor propio, porque cuando tú tienes amor propio y tú te conoces realmente y tú te quieres, tú no tienes la necesidad de tener a alguien a tu lado para tú ser feliz, o de hacer lo que los demás dicen. Tú haces lo que... Yo voy a la playa, lo he dicho muchísimas veces aquí, yo soy adicta, pero es como si fuera... ¡Invítame! Es verdad que yo he hecho de todo en esta vida, como si fuera una droga. ¡Invítame! Pues mi amor, yo tengo que ir, yo tengo que ir, digo, si el día... No esta semana ha estado desnublado, pero si los días están fabulosos, para que sepa, en verano, mínimo, tres veces en semana. ¡Guau! Es una cosa, y yo llego, y puedo ir sola, o sea, me llevo mi neverita, hay días que estoy para cervecita, no de coger la nota, pero me doy mi cervecita, hay días que estoy de agua, hay días que hasta estoy de ayuno intermitente en la playa, y la paso, porque para mí el agua, no sé si te pasa igual, es un conducto no sé a qué. Es limpieza. Es una cosa brutal. Mira, bíblicamente dice que el Espíritu Santo reposó en la agua. Así que el agua tiene el Espíritu de Dios como ferviente, por eso cuando las personas vuelven a nacer, se bautizan de agua también. Bíblicamente, eso me gusta esa parte. Es bien poderosa el agua, y a mí me fascina el agua, yo de hecho estoy entrando ahora en una temporada de surfing. Por eso te digo, tú te vas allá, te das tu sol, te das esto, y yo puedo estar tranquila surfeando en la mía. Porque me mete el surfing. Ya corro, tengo una tabla de nueve pies, como corrí a patineta, pues la transición se me hizo un poquito más fácil, porque ya tengo el balance en una tabla. No he corrido una ola que yo te diga, anda, pa. ¡Wow! Pero sí, ya me he podido parar en la tabla en una ola en varias ocasiones, así que estoy en ese proceso que te acompaño. Estás como en un proceso espiritual, pero entonces en ese proceso espiritual, ¿te tiras tu coñito, tu carajo, tu coño, bicho, esto? Sí. ¿O no? ¿O estás eliminado? Bueno, son palabras. Son palabras. Yo tengo mucho cuidado con las palabras que uso, por el poder que llevan. Pero igual esa es mi forma de ver las cosas, y esos son mis límites, mis fronteras. Yo no juzgo a la gente. Como que tú puedes hablar como tú quieras estando conmigo. Obviamente yo sí, pues tengo cuidado con lo que digo. Claro. Pero sí, de vez en cuando se me zafa una palabra. Y ese proceso... Soy boricua. La sangre me hace... Ese proceso que estás experimentando, ¿verdad? Y perdón, tengo que preguntar porque esto está fabuloso. No, zumba, zumba ya. Y esto quizás a la gente que lo está viendo... Esto es un proceso divine. Esto es un proceso divine, y la gente va a aprender. Es que esa es la idea, que usted coja el ejemplo. Abra la mente. ¿A qué viene? Abra la mente. Yo no te conozco personalmente, o sea, yo te conozco... Están open mind, gente. Te conozco como compañera de trabajo, pero ese proceso viene a raíz de algo, ya tú venías experimentándolo, desde pequeña te criaste quizás en whatever religión, lo dejaste, volví... Es que creo que todos tenemos un proceso espiritual. Algunos lo afrontamos con valentía y con huevo y de pecho. Dame la luz, dame la luz. Brilla tu luz en mí. Que se me vean todas las sombras, se me vean todas las cicatrices, que se me vean todas las impurezas. Dale, bring it on, bring it on. Yo quiero ser limpia. Y en mi caso, pues, ese ha sido el caso. No siempre fue. Y fue a consecuencia de... Pues, pasé por mis procesos. Yo viví sin creer en Dios, sin creer en lo divino. Yo tuve un tiempo hasta agnóstica, casi. Por eso también tengo mucha paciencia y compasión por las personas que no tienen la fe que yo tengo, porque no soy quien para juzgarlo. En algún momento... ¿Tú pensaste que el universo se creó solo? Tuvo un momento que sí, que me creí todas las teorías. Las teorías, porque son teorías, como la teoría de la evolución, todas las teorías que hay del principio, el bing-bang, que todas son teorías. A mí me fascina el conocimiento y yo soy bien estudiosa, así que estudié las religiones, estudié las ciencias, estudié... De hecho, hasta un poquito... Tuve curiosidad sobre el mundo oculto. Llegué a ir a una persona que me leyó, tú sabes, como que en el pasado de Natalia Lugo, hasta que tuve mi encuentro con Jesús y eso cambió todo. ¿Con Jesús? Con Jesús. ¿No con Dios? Bueno, Él es Dios. Ok, tú lo... En mi fe es Dios. En tu fe, ok. Mi fe, ¿verdad? Que es la verdad. Por eso es mi fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Claro. Que no es solo una palabra, es como una postura de corazón, alma, espíritu y verdad. Y camino y vida. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. De hecho, Dios tiene tantas facetas. Claro. Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu, Él es el Príncipe de Paz, Él es el principio, el final, el Alfa, el Omega. Tiene muchos nombres. En la palabra lo menciona el Todopoderoso, el gran yo soy. Y pues cuando empecé a conocerlo a nivel íntimo y personal, pues como te dije, fue como afrontar la luz y ver todo lo que estaba mal en mí. Si yo te pregunto, ¿y por qué tú crees? ¿Cuál es tu contestación? Porque lo amo, lo amo. Excelente. Porque lo amo, porque me ama también, porque nos ama. A todos, a todos. Nadie es más como que, wow, Dios nos ama a todos tal como somos y lo que Él quiere llegar es a nosotros como estamos. ¿Tú lo has visto? Bueno, no lo he visto cara a cara. Pero lo veo todos los días, ahora mismo lo veo en ti. Bello. Yo quisiera que todas las personas, déjalo ahí, déjame, ponchame a mí, no la ponches allá porque esto es lo que voy a decir. Esa es la contestación que yo siempre busco cuando le pregunto a una persona si tú crees no me vengas con que yo creo porque aquí dice en hectómetro 4, kilómetro 5, que teque, que teque, que teque. Y no, yo te tengo que contar que cuando yo era pequeña, mi mamá me dijo que en el versículo 8, ahí es que me trabaja, mi amor. Sí. Perdón, espérate, ponme acá, me trabaja el prepucio derecho porque yo quedo tosta. A mí me gusta la gente, a mí me gusta, yo pregúntale a una persona, ¿tú crees en Dios? Sí, ¿por qué tú crees en Dios? Porque me sale de los cojones. Eso es una persona que de verdad yo considero que cree, pero me endiablan las, perdón la palabra, me endiablan las personas que vienen con el sonzonete, no, porque yo de pequeña me crié, o sea, me estás diciendo como un quiz, cuando te aprendes un quiz y te embotellas algo. Estaciones. Entonces, para que tengas una idea, mi manejador, que no es este que está aquí debajo, yo tengo un manejador en serio, yo tengo mi manejador, Samuel Echevarrí, él lo sabe, es evangélico, y es una pelea constante, porque él me sale con unas cosas y yo, hazme el favor porque uno más uno no me da dos, entonces tenemos esa pelea siempre, pero es pelea de amistad. Pero qué bonito. Pero es cool, porque él viene y me dice, ah, me vas a decir, mira, él me pregunta, ¿por qué el sol alumbra tal cosa y no alumbra tal cosa? Me dice, a que me tiene la contestación y yo vengo y le digo una cosa y me dice, chico, pero no me digas eso, porque lo pongo a pensar, por ejemplo, yo vengo y le digo a veces, Samuel, Dios creó la tierra, qué sé yo, ¿a qué día? Y entonces me dice, me dice, al tercer día. Y yo vengo y le digo, ¿cómo pasaron tres días? Bueno, hasta el tiempo, hasta el tiempo es como relativo para Dios. Claro, pero yo le trabajo la mente, por joderlo, entonces se queda, sí, pero yo, sí, es que Dios es muy grande, como que un humano, poder verbalizar y capacitar. No, 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 nos volvemos locos. claro, es que es muy grande. Es que es normal. Sí, es muy amplio, es muy extenso, es más grande que el universo. Hay una, esto es fantasía, pero hay una de las películas de, ay, Dios mío, Indiana Jones, que está la villana, y en la villana, están estos extraterrestres, whatever, que vienen de qué sé yo, tal cosa, y la villana al final se acerca a uno de ellos porque ella quiere el poder, porque si se acerca a ese extraterrestre, el extraterrestre puede ver cómo fue la creación, puede ver todo eso porque estuvo primero que nosotros, según, ¿verdad? y ella le dice, déjame ver y él le permite ver, pero la mata porque era tanto el conocimiento y que no pudo aguantarlo una humana. Entonces, si es algo fantasía, pero tiene una verdad, porque ella por la vara quería sentirse que ella era la que era, pero le decía, déjame ver, muéstrame. Entonces, él empieza a mostrarle creación toda y ella se vuelve como que, wow, pero así mismo la mata. Antes, en el Viejo Testamento, por eso Jesús significa tanto para nosotros también, porque antes acceder al Padre, a Dios, al gran yo soy, era como, tú no puedes porque eres muy humano, estás muy lleno de pecados. De hecho, en el Viejo Testamento, los sacerdotes, mira, que es que las de ocho, ¿te imaginas? Porque para poder llegar al aposento tenía que ser tierra santa y tú tenías que estar santo si no te morías, como le pasó a ella, porque Dios es muy grande y tú no te puedes burlar de Dios. Y yo me imagino en esos tiempos los sacerdotes cuando se iban y estaban muertos y morían, que me imagino que todo el pueblo... Claro, Ese era un escándalo. El obispo se murió, no era tan santo como se presentaba. Pero ahí viene lo de Jesús, la gracia de Jesús pues nos deja a todos. Porque al morir en la cruz, él murió por el pecado de todos. De todos, de todos. ¿Estás soltera? Solterísima. Nena, o sea que la última persona que yo conocí es con el nombre de C. Sí. ¿Qué? Tu última pareja fue con nombre de C. De Natalie, yo soy una nueva criatura, yo no he tenido novio. No, por eso, pero antes era con nombre de C, con la C, sí. Sí, el de Natalia Lugo, el último ex que tuvo Natalia Lugo fue Carlos, José y todo de Jato. Ya está bien, yo no quería decir nada, pero está bien. Podemos hablarle de eso, yo no voy a hablarle. Ah, ok, está bien. Yo no tengo que hablar en la lengua. No sé, pero verdad. La verdad, hija de Dios. Pero, pero, ¿qué cosa? Ya la estás trabajando, fíjate, donde nosotros trabajamos. Mira qué cosa. Es la vida. Qué lindo verte otra vez a ti. Y yo no tengo nada en contra de Carlos, así que Carlos, saludos, Dios te bendiga. No, un hombre guapísimo, yo le encuentro a un hombre guapísimo, muy chulo, es lo más, no lo conozco, es lo más cute. Sí, realmente, o sea, a veces las relaciones no funcionan y no significa que una persona es mala o la otra. ¿Mucho tiempo? Tuvimos juntos dos años y medio. Eso es mucho. Mucho tiempo, yo pensaba que yo me iba a casar con él. Oh, sí. ¿Y si te hubieses casado, te ibas a casar por algún tipo de religión en específica o no en aquel momento, tu pensamiento? Es que yo no lo veo como religión. Ok. O sea, me hubiese casado ante Dios, ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero tú, bueno, cuando te digo religión, tú sabes que sí, la 14ª. Sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo, pero es que como ya yo salí de eso, como que yo estoy fuera de lo que... Pero lo harías ahora, si te casas, te casarías con alguien ahora si tuvieras tu compañero. señor, por favor, apiádate de él. Claro. Pero lo harías como que ceremonia, un ejemplo. Si yo voy, tú me invitaste y yo voy a... ¡Ay! ¿Tú querías ayudar? Claro, ¿y cómo sería? ¿En la playa? Algo así. ¿Puedes ser host? Nena, tú me llamas y yo te lo animo. No, yo lo animo. Nena, tranquila, bregamos, bregamos. Pero vamos a que llegue primero el esposo, dame un break. Claro. Pero, ¿tienes algún... ¿tiene que tener alguna característica en especial? Mi esposo. Exacto. Sí, tiene que creer en Jesucristo. Tiene que ser su salvador también. Tiene que ser un hombre que sea conocedor de palabras. Ok. Sí, porque si va a ser el pastor de mi hogar, o sea, la cabeza de mi casa, el papá de mis hijos, tiene que ser un hombre que sepa más que yo. Ok. Que yo pueda admirar, que yo pueda someterme ante él, porque bíblicamente ese es el orden, tú sabes. Ok. El hombre es la cabeza. Bueno, Dios es la cabeza, el hombre se somete a Dios y la mujer cuando se casa, pues se somete al hombre. Si no estoy casada, pues yo me he sometido a Dios directamente. Claro. Pero si yo me casara, pues para tener un matrimonio próspero y bíblico y bendecido por lo que es la santidad, debe haber ese sometimiento. ¿Cuántos hijos tendría? Ay. No me vengas a decir que hay una guima con 80. Lo que Dios me... ¿En serio, nena? Lo que Dios me dé. Bueno, pues tiene que decirla. Yo es que te envío un chequecito de vez en cuando, porque criar un muchacho hoy en día está difícil. No, pero si Dios me da un bebé, tú sabes que me va a dar los chavos. A mí no me da desamparado. Bueno, no, pero está bien, pero los muchachitos hoy en día eso es como una casa, eso es financiamiento. Yo lo sé, pero yo me vuelvo un superhumano. ¿Tú tienes tu foto de Wonder Woman? Yo soy Wonder Woman. Que tengo que tener como dos. Sí, yo tengo en casa viejita, pero las tengo. Pues yo soy esa woman. Cuando la veas, mira, mami. Porque si yo tuviese ese hijo, no, pero igual no creo que me va a pasar, porque yo estoy cuidándome para mi esposo y mi esposo, esa es su responsabilidad. Hablando de cuidarse, tú siempre estás en shape. Siempre estás en forma. Es lo que tienes que cuidarme a mí. Sí, yo me mantengo, ¿viste, baby? Yo me mantengo para ti. ¿Sigues dieta o no? ¿Ah? ¿Sigues dieta o no? No, de hecho, tengo mis temporadas de más pancita, porque yo no soy tan estricta con esas cosas. No. A mí lo que me gusta es tener un cuerpo saludable. Ok. Y por eso yo hacer ejercicio, me ha ayudado mucho a mantenerme en forma. ¿Eres de hacer yoga? No. No me gusta. ¿No crees en eso? No. La razón por la que no creo, yo creo en los estiramientos, creo en las respiraciones, creo, ¿verdad? Tú sabes, la posición de adoración y postura ante Dios, entonces el supremo. Pero la yoga no me encanta, porque la yoga es como una práctica religiosa. es como... ¿Oh, sí? Sí, cada pose es como una adoración a un Dios. Vean lo que uno aprende, porque yo... A un Dios, a un Dios del hindú, ¿sí? De ese... De hecho, de ahí viene, por eso también tiene los mantras, los chants, los ahum, todas esas cosas, son adoraciones a otros dioses. Pero igual... Bueno, mira, quizás puede ser por eso que nunca me ha llamado la atención, porque tengo muchísima gente, amistades, que lo practican, lo hacen, y me invitan, y qué sé yo, nunca me ha llamado la atención. Yo creo en la libertad religiosa, que es la persona que quiera creer en lo que quiera creer, y lo que quiera adorar, adora lo que quiera adorar. En mi caso, pues yo decido por mí misma, porque tenemos esa capacidad de escoger lo que queremos y lo que no queremos, y pues decido que no, no hacerlo. Y también lo hago porque no, es que no, no, También me aburro, una vez mi hermana de sangre, me invitó a mi primera sesión de yoga, para ese tiempo yo era agnóstica, que no me importaba, yo estaba como que la explotaba. Vamos para allá, vamos a ver qué se trata, y como que me aburrí, no conecté, como que, o sea, fue una linda experiencia con mi hermana, pero no fue como que, wow, qué transformación, la yoga transformó mi vida, quiero hacer esto toda mi vida. Bueno, quizás es mi experiencia, no necesariamente tiene que ser la que es tuya, que me estás viendo, pero sí he tenido muchas amistades que practican ese tipo, ¿verdad?, de filosofía, como se le quiera llamar. Sí, yo conozco gente también. Y, me, lo que me trabaja la mente a mí, es el que me hables de lo que tú estás practicando, which is good, pero me des a entender, mientras me lo estás hablando, de que porque yo no lo practico, yo estoy mal. Esa es la parte donde se me tranque. Eso se llama el espíritu de religión. ¿No te has dado cuenta que los religiosos siempre están como condemning, y como que shaming, también es como te dicen en español, como que, ah, no, porque tú tienes que hacer esto para entonces tener esto, el padre, tienes que dejar de hacer esto, tienes, están siempre jugando. Tuve una amiga que falleció hace como dos años, y una gran compañera de la high school, y éramos, ella era mi partner, éramos los desordenados de la escuela, era, brincábamos, tirábamos petardos, había que cortar clases, entonces, ella, claro, pasó por unas experiencias cuando nos, nos graduamos y todo eso, y entonces, pues ella cogió por su, para una universidad, yo cogí para otra, tú sabes que uno pierde contacto, sí nos veíamos, pero no tanto, y en ese tiempo, pues ella cayó, verdad, en la droga, bien, 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 bien bajo, y obviamente, pues ella después tuvo un encuentro, verdad, lo que ella dice, a mí no me consta, yo no estaba ahí, y claro, ella tuvo su encuentro y qué sé yo, y estuvo yendo a la iglesia, y todo eso, pero después hablábamos muy cool, porque teníamos esa facilidad, de que como éramos panas, pues yo la ponía como chupa, yo le decía lo que yo no creo, y ella me lo respetaba, no había problemas, para nada, pero sí, de verdad, y con todo el respeto, sí notaba, ella siempre, desde que nos conocimos de adolescente, tenía poder al hablar, era muy convincente, y perdonen que yo voy a decir esto, y yo decía, ese poder de convencimiento, quizás, aquí, a toda esta gente, la engaña, a mí no, entonces, he notado eso, en muchas personas, que no importa, verdad, expresan, eso que ellos pueden llamar, o creencia, o acercamiento, tienen como un poder de convencimiento, y digo, hay que tener bien el autoestima, bien abajo para coger, porque yo la tengo bien arriba, mi autoestima está, sí, oye, ni la veo, está tan alta, entonces, yo digo, no me convencía, nunca se lo dije, porque no quería hacerla sentirla, a mí me lo han dicho también, fíjate, porque es que, de verdad, sí, me lo han dicho, pero lo lindo, no, porque tú lo hablas muy cool, tú no lo hablas, esto es lo que es, esto es lo que es, claro, pero a todo el mundo no le gusta, pero ¿qué tiene? me ha pasado, ay, tú lo hablas divino, gracias, ay, viniendo de ti, pero este, que me ha pasado, que también como, pero igual, whatever, podemos hablar de otros temas, porque tampoco quiero que, o sea, Dios es grande para mí, lo más importante, pero no quiero perder, la conexión humana, y igual, pues sí, creo que cada quien, tiene que tener su experiencia, única, estoy escribiendo canciones, estoy escribiendo canciones, estoy tocando piano ahora, siempre te conocí por la, la guitarra y el ukulele, el ukulele fue como, el instrumento que, más me di a conocer, pero el piano, lo empecé a tocar recientemente, y estoy en producción de un álbum, y ese álbum tiene, múltiples partes, así que, pendiente que eso viene. Mira, pero entonces, ok, toca guitarra, y cuando vas al, es la transición de ir al piano, es fácil, difícil, pues mira, yo sentí como, que fui llamada a eso, en mi casa siempre, mi papá es músico, ah nena, mi papá, mi papá es cantautor, es guitarrista, él toca piano, él es el tipo de persona, que tú le das un instrumento, y lo toca, y desde niña, pues en mi casa siempre hubo música, siempre hubo buen sonido, yo siempre ando con mis headphones, yo soy una persona bien sonora, y pues cuando me senté en el piano, me salió bastante natural, yo cogí una clase de piano, cuando yo tenía como, ocho años, un verano, y cogí, en verdad fui como dos veces, que no aprendí mucho, pero aprendí los acordes básicos, y eso se me quedó, desde niña, eso que yo, ya yo tenía como que, ok, aquí son los acordes, porque cuando tú sabes tocar guitarra, pues tú aplicas el sistema, a los otros instrumentos, porque pues, los acordes, pues, son como una constante, en lo que son las melodías musicales, los acordes, pues son acordes, son tres notas que, son notas que caen, en perfecta armonía, y hacen una, una canción, una melodía, así que, pues traducir eso al piano, y empezar a jugar con los acordes, ya que era cantautora, pues, me dio espacio, para empezar a crear, no te puedo decir, que soy Mozart, o sea, no tengo, el Tonjón, ok, fíjate, yo hice algo para el Tonjón, de veras, fue un reto, me llamaron, me llamaron de Rocketman, cuando estaban promocionando la película, y lo hiciste, sí, hicimos un cover, está en YouTube, si lo quieren buscar, se llama, I'm Still Standing, oh my God, sí, y fue como que, ok, fue un reto, porque como estaba empezando a tocar el piano, escuché a yo el Tonjón, y me dijeron, puedes escogerle estas canciones, yo creo que esa cena tocó hace poco, hace un tiempito, Lady Gaga, sí, sí, búscalo, está él en el público, y ella la interpreta, y él estaba emocionando, imagínate, Lady Gaga, Lady Gaga es un músico, pues mi versión fue más simple, porque lo que, obviamente el Tonjón es, blablabla en el piano, o sea, yo empecé a buscar los bajos, escuchando la canción, buscaba los bajos, aquí hablándote de música, buscaba los bajos, y empecé a crear como que, porque para ese entonces, yo estaba pasando por, por mucha oposición, como que me querían tumbar, y me querían tumbar, y me querían tumbar, y apliqué la canción un poquito a mi vida, pero en el tono nostálico, no tan, I'm still standing, era como, I'm still standing, más suave, era como que mi espíritu gritando, estoy aquí todavía, estoy de pie, así que mi versión es diferente, sí, y fue también bajo, bajo un presupuesto limitado, que también la música, a veces la gente tiene unas expectativas, de que tú, wow, hagas unas producciones, como el Tonjon digamos, que esas producciones, una canción vale, 80 mil pesos, 100 mil pesos, pues yo obviamente voy, voy para allá, pero, claro, pero a mi paso, y a mi nivel, y cuando saques todo eso, que has escrito, lo vas a sacar obviamente, en todas las plataformas digitales, porque ya, no podemos decir, que vendemos LLP, ni nada de esas cosas, no, no, yo voy a sacarlo, en todas las plataformas digitales, de hecho, ya tengo el concepto y todo, pero me va a tomar tiempo, que no quiero, o sea, no estoy anunciando, viene ahora, ni tampoco quiero ser como el diario de, que siempre me tiran ese chiste, de Eddie, quiero siempre como, pues ser sincera en mi proceso, voy a sacar, ya tengo canciones terminadas, voy a hacer música en inglés, creo que mucho de mi, de mi forma de pensar también es inglés, mi mamá era, antes de fallecer, cuando yo tenía seis años, mi mamá era New Yorkerican, ella nació en New York, y se creó en Puerto Rico también, y hoy venía, y mi mamá, pues su lenguaje principal, era inglés, es puertorriqueña 100%, apellido Santo, Díaz, hablaba español, pero pues, se creó en el anglosajón, y es una realidad que no podemos ocultar, que vivimos en una, en este mundo, que está un poco unido, a lo que es el mundo anglosajón americano, y muchas personas, pues tienen complejos de, no, que yo soy de aquí, que habla español, y nos parecemos un poquito, a los racistas que tanto critican, sí, porque cuando allá hablas, y contigo todo, ¿me entiendes? es como una hipocresía, rara, es como un complejo tan grande, que se proyecta, y en vez la estás haciendo, te estás convirtiendo, en lo que precisamente, está, este, tumbando, y pues en mi caso, pues como no tengo ese complejo, me lo he quitado, y soy dueña de, de mi identidad, y mi persona, y lo que es mi historia, yo nací en New Hampshire, soy 100% puertorriqueña, porque me crié en Puerto Rico, desde los un años, mis dos abuelos son puertorriqueños, mis papás son puertorriqueños, pero no puedo negar, esa conexión que tengo con América, y, y me gusta, y he escrito canciones en inglés, toda mi vida, y creo que sería bien bonito, representar a Puerto Rico, como una mujer 100% puertorriqueña, con una capacidad también, de brillar, en el mundo anglosajón, con, con música en inglés, ¿te gusta New York? me gusta mucho New York, ¿para vivir, has vivido? podría vivir por temporada, no sé si, no te mata, así como, como para vivir toda mi vida, y irme para allá, y convertirme en New Yorker, bueno, si es mi llamado, lo hago, pero, pero me gusta mucho Puerto Rico, a mí me gusta el campo, yo soy una chica bien, bien de aquí, yo a mí me gustan los gallos, me gustan los animales, me gusta estar en familia, ¿no te llama la atención o sí? iría, yo a mí me gusta viajar, a mí me gusta el mundo, a mí me gusta explorar, me gusta la conquista, así que sí, me fascinaría viajar el mundo entero, con mi música, y tener mis temporadas, de pronto, bueno, esta temporada, viva en el, en el, allá en, en Europa, en España, España, ¿me entiendes? me encantaría. cuando uno te ve en tus personajes, pero específicamente en Francesca, uno ve, una yal, sí, literal, también su inmédate, decir eso, ok, te inspiras, ¿en qué? en eso mismo, en ese tipo, de característica, que tiene ese tipo de dama, ay, estoy siendo tan fina, no va, está bien, ese tipo de dama, todos tenemos, con el concilio, como el que yo tengo, por eso mismo, eso estamos viendo, pero tu blending está, tu blending está pegado, la tía de Francesca, de Boston, mira esto, me encanta, la tía de Francesca, de Boston, te inspiras en eso, y antes de que me contestes, te voy a hacer dos, te inspiras en eso, ¿has tenido alguna confrontación con ese tipo de chicas? mira, yo he tenido confrontación, no me digas eso, porque eso para mí sería un orgullo, pero sabes que Francesca, fíjate, lo maneja tan bien, porque Francesca es real, es cool, pero ella es cool, ella es muy real, cuando yo soy Francesca, tú entiendes, es que es cae cool, gracias, a mí Francesca me cae cool, tiene una, o sea, las, hay mujeres que, es como por ejemplo, Francis, tiene un personaje, ¿cuál? gay, no recuerdo el nombre, ya no lo está haciendo, y recuerdo que tuvo un montón de problemas, que era, está loca, loquita, de barrio, de pantalones corti, en chanclete, y decía, ¿por qué? ¿no lo haces? Y me dijo, porque la comunidad LGBT, TTIQ, estómetro 4, kilómetro 5, se ofenden, y yo, ¿pero por qué se ofenden? Porque ellas existen, mientras existan las locas así, parceleras, ¿por qué no? La razón por la que yo dejé de ser personaje, un tiempo, yo tuve como 5 años, yo llevo 10 años de carrera pública, gracias Dios, por esa oportunidad, 5 de ellos, también le doy gracias a Dios que pasó eso, 5 de ellos fue sin el personaje, porque yo tenía que, por lo menos, por lo menos, en mi experiencia personal, yo tenía que pasar por la experiencia de conocerme a mí, y darme a conocer por mí, porque Francesca era tan poderoso, que cuando yo empecé, se me estaba comiendo viva, se estaba comiendo mi identidad, se estaba comiendo mi tiempo, yo iba a la calle, la gente no me llamaba por mi nombre, me llamaban por Francesca, lo único que querían de mí era Francesca, y el chiste era, es que no te queremos a ti, queremos en mi cara, era como, sí lo sé, tú entiendes, yo tuve que dejarla, y una de las razones por las que la dejé, una era por esa, que tenía que encontrarme a mí primero, y darme a conocer por mí, porque yo tengo tanto que ofrecer, tanto talento, nena, con una cosa fabulosa, imagínate que me limitara a una sola cosa, eso no es lo que yo quiero, si ese fuera el plan, me hubiese quedado de mesera, o sea, si fuera de quedarme de una sola cosa, la otra razón fue esa, recibí mucha crítica de hombres, diciéndome que yo era misógeno, y yo como que permiso, yo soy una mujer, muchas gracias, y con mucha honra, nunca he tenido complejos de ser mujer, siempre me gusta mi identidad, y me siento mujer, gracias a Dios, me siento que estoy en el cuerpo correcto, y también me tildaron de clasista, y fue como, y de hecho, hubo un villano antillano, que una vez me tiró bien duro, en las redes sociales, y con todo, o sea, que él es como una religión también, él tiene un montón de seguidores, todos me empezaron a atacar, y me empezaron a cancelar, cuando me dices, alguien, él, o estamos hablando de villano antillano, porque cuando, de pronto sentí como que voy a volver a ser el personaje, lo hice en una ocasión, en el programa de Sunshine, en el aeropuerto, y pues fue muy exitoso, no fue muy bien, cuando me conecto en Twitter, recibo un mensaje, como que, de ella, no, no me taguió, porque claro, siempre los pochinches empiezan a tus espaldas, y yo, esta persona ni siquiera me conoce, y está hablando cosas que no sabe, pero es un villano, solo vi como que es su rol perfecto, yo dije, un perfecto villano, igual, whatever, este, él no me conoce, yo tengo nada que probar, ella, verdad, que se clasifica como mujer, pero la voy a honrar en su, en su deseo, pues ella me tiró que, que yo, que yo era clasista, que como es posible que una persona tan adinerada, y que tan, este, tú sabes, como que básicamente, juzgando a, a mí, a mi persona, sin conocerme, y yo decía, tú no sabes, primero, tú no sabes mi estado financiero, tú no sabes de donde yo vengo, tú no sabes mi clase social, tú no sabes, mis relaciones íntimas, mis personas con las que yo me rodeo, con las personas que yo me relaciono. ¿Tú quieres ver a Francesca? Vaya a Walmart de San Dulce, mi amor, vaya, ahí hay miles de Francescas, te digo más, pero miles, y gritándome, era aquel, y te quedas como, te digo más, si tú quieres ver a Francesca, vida dentro de ti, porque si tú eres puertorriqueña, si tú eres puertorriqueña, Francesca vive en ti, mira, tú hay una yard dentro de ti, te tocan los botones correctos, y te asala, pase al mamita, y le partes la cara a otra. Yo tengo una familiar que es ella, mi amor, es de las que se pone la camisa, y se le nota la tirita del brasiel, y todo por el lado. Y los colores diferentes. Y tú. Pero eso es lindo, eso es lindo de nuestra cultura, a mí me gusta, yo no me quejo, igual hay que reírnos de nosotros mismos, los complejos los tienen las personas, que nos critican, y Francesca es el personaje, yo lo quiero ver. A mí me encanta, y hay un personaje de Alejandro, que se llama Kevin, que también es así. Yo tenía un personaje. A mí me encanta Kevin. Yo tenía un personaje de hombre gay, se llamaba Mateo. ¿Y qué tiene? No sé, es que pues, los complejos, estamos muy sensacionalistas, todo es como, ay, me ofende, ay, mi sentimiento, la depresión. Estamos glorificando eso, y tenemos que como que... Yo puedo decir la palabra aquí, porque YouTube se pone medio necio en eso, pero la palabra... Luisito Vigorón, cuando me ve en la calle, mira este... Y como tú que me dices, ¿entiendes? Está loca, me pone... ¿entiendes? Baja pa... Luisito Vigorón empieza a bajar a patear para la calle. Tú tienes que yo me ofendo. Oye, la vida es dura, uno no puede ser tan... La vida es dura, la vida es dura. Uno tiene que tener también como fuerza propia, tú no puedes estar por ahí como que jugando a la víctima. Ay, bendito, yo que sí, yo que sí, yo que sí, yo que sí. Si yo me pusiera así, yo no me levantaría de la cama, yo no trabajaría, yo no saldría a la calle, porque siempre alguien tiene algo malo que decirle a ti, siempre alguien tiene algo que criticarte, ya sea tu cuerpo, tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de vivir tu vida, la gente siempre está pendiente a tu vida, buscándote criticar, pero yo no me voy a mi casa a tocar el violín, bendito, yo, nadie me quiere, yo siempre estoy en lo peor, la gente no entiende, la gente... Ahí tienes un personaje, trabájalo, la víctima. La víctima. Y con violincito, sí, empiezas a hablar de la cosita, sí, bócate un nombre. Me voy a quedar. Sí, eso mismo. Tú sabes que te lo voy a dar, te lo voy a dar. Entonces lo que haces sí es, mira, tienes que tener un teléfono en la mano, tienes que tener un teléfono en la mano, y entonces tienes que darle a entender al público, voy a entrar a Facebook, entonces... El mundo está yendo, se ruina. Empiezas a poner una foto, te sacas un selfie, llorando. Como hace la gente en Facebook, te sacas un selfie, entonces pones, porque Dios tiene una buena cosa, porque la gente en Facebook... Sí, sí. La gente todos los días... qué buen personaje me gusta. Ven, apúntalo. La gente en Facebook todos los días, se amanecen los lunes, porque Dios me envía esta batalla, y a veces yo digo, esta persona todos los lunes pone en mi, y digo, ven acá, Dios trabajará en la milicia, trabajará en el ejército del Estados Unidos. Hay un ejército, pero se supone que si tú crees en Dios, tú eres victorioso, no estás por ahí. Sí, yo también, pero te estoy contestando. A las tres de la tarde, le mandaron otra batalla y yo. Sí, están en la lucha. ¿Por qué no se alistó en el ejército? Mira, algo pasó que alguien me escribió, tú eres una mujer luchadora, y al principio, mi instinto natural era como que, es verdad, yo soy luchadora, pero después me puse a pensar así, tirar mi cama, porque tengo tanto tiempo para pensar, porque estoy soltera. Gracias, Dios. Pero, Elena, disfrútatelo, disfrútatelo. Que yo aquí voy pensando en todo, porque también te da tiempo como canalizar, porque cuando tú estás con una pareja, tú te tienes que como volver de esa persona, tú sabes, tienes que estar, ¿cómo te complasco? Pero cuando tú estás contigo mismo, pues tú puedes pensar en las cosas. Y yo, yo no soy ninguna luchadora, yo soy una victoriosa. Yo no ando por ahí luchando con la gente, ni peleando, ni contendiendo. Ya yo gané. Claro. Y cuando tú sabes que tú ganas, y que tú sabes que Dios está de tu lado, no importa donde tú estás, quien sea, porque Él murió por los pecados de todos. Y se de tal manera amó Dios al mundo, no a los cristianos, no a los religiosos, no a los judíos, al mundo. Estamos todos en la misma, tú sabes, estamos todos en ground zero. Y yo digo, ay, ya yo gané. Yo no tengo que estar luchando con nada, yo no tengo que pelear con nadie. ¿Qué te falta por hacer? Casarme. Casarme. Tener hijo. Ok. Y quiero, 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 y lo voy a decir aquí en fe. Quiero, quiero crecer mi potencial a algo más allá de aquí. Y yo estoy, yo me he quedado aquí. Yo puedo decir, cuando me toque, que yo luché por mi isla, en mi isla. Bello. Bello. Que yo representé al pueblo con el pueblo. Que yo soñé en mi pueblo. Que yo construí en mi tierra. Para que cuando yo llegue y alcance todas las cosas que voy a alcanzar, poder hacer una representación justa. Porque mucha gente vive en Disneyland. Como que, ay, me firmó un productor, se van, y hasta pierden la conexión con lo que es ser un boricua. Y pues yo quisiera, de cierta manera, hacer algo diferente que ofrecer al mundo en otra fase de Puerto Rico. O sea, algo diferente. Me gusta, porque me diste lo que yo buscaba. Algo completamente diferente a lo que yo sé que la gente estaba esperando. La gente quería ver a la Natalia. Natalia, ¿eres Natalia? Natalia, gracias. A la Natalia y Francesca. Y no, señor, usted vio la Natalia de verdad. Gracias. Que es músico, que es actriz, que ya es todo. Mami, gracias por haber estado conmigo. I love you. I love you too. Que esta entrevista merece una parte dos. ¿De verdad? Así que te voy a llamar, pero ¿qué vamos a hacer? Quiero venir le frenchi. Vamos a hacer algo. Vamos a sacar una cita después de hoy para encontrarnos en la playa. Nos conocemos un poco más para cuando vengamos. Por favor. Venimos con otra amiga. Más con penata. ¡Claro! Y yo me pongo un traje de baño bien bello y nos tiramos fotos. ¡Claro! Yo necesito amigas. Yo me tengo que poner uno en dos piezas y me pongo uno en dos piezas. ¡Quedo loca! Lo más bella. Yo quiero verte, te tiro fotos. ¡Ay, baby! No, ponte uno rojo, uno rojo, como Baywatch. 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 Así de... Y rubia. Te necesito rubia. Y con el... Y con el... Por favor, con la... Con el cosito. Ajá. El salvavidas. El salvavidas. Y te quedamos en slow motion. Y te ponemos el lunar, por favor. Eso tenemos que hacerlo, mami. Gracias por haber estado conmigo en Muriendo de Bella, baby. I love you so much. Love you. You're awesome. ¿De verdad? Siempre, siempre aquí eres bienvenida. Muchas gracias. I love you. Y a todo el público que está aquí, gracias por su tiempo, por escucharme. Yo espero que... Que vayan mirando un poquito más allá de las experiencias, de mi corazón. Los amo. Nada. Love you. Mira, ya tú sabes cómo es esto, mi amor. Lo mejor en donde muriendo de bella... Muriendo de bella. Ya estoy dead. ¡Hola! Mi nombre es Druxila Divine Carter. Z-Star. Z-Star! 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 Gracias por ver el video.